Hijita, quiero que entiendas algo. Bella y yo hemos tenido algunos problemas. Es momento de sincerar las cosas. Mira, es Bella. Almita, ¿me puedes ayudar a que mi papi y Bellita estén juntos para siempre? ¿Se hará justicia finalmente? Sebastián está aquí precisamente para desmentir toda esa bola de mentiras. Vamos, Sebastián. Solo necesito que lo desmientas en vivo para que él caiga. No te pierdas, Luz de Luna 3. Si se entera por otra persona que hemos terminado, va a ser peor. Ay, no. Bella y Leon se van a separar. Mañana, inmediatamente después de El Fondo y Sitio por América.